Mariano Pirani, para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva, luego de la igualdad dura con Horacán, ¿cómo está el plan de ella para enfrentar a Talleres este fin de semana? Bien, el ánimo está bien, fue un resultado positivo dentro de todo el punto que pudimos sacar, así que esperemos conseguir los tres puntos. ¿En qué hicieron hincapié en la semana para enfrentar a Talleres? Bien, sobre todo los errores defensivos que tuvimos, ¿no? En el gol que tuvimos y traté de aprovechar un poco más las situaciones que tenemos arriba, ¿no? Traté de ser un poco más eficientes. Talleres viene dentro de todo lo bastante mal en el Liga Cordosa. ¿La clave para llevarse un triunfo acá en casa el sábado? Bueno, nosotros sabemos que ellos van a venir a apretar arriba, así que tenemos que tratar de ser bien prolijos a la hora de salir y aprovechar las jugadas que tengamos, ¿no? Traté de jugar con los jugadores rápidos, tenemos por afuera, tanto al que le toca jugar, si es el Alesio o Joaquín o Botero, y poder aprovechar las puntas, ¿no? ¿La ves cada vez más sol y la defensa? Sí, por suerte, dentro de todo, hemos consolidado la defensa. El otro día nos convirtió en un gol, que no, que el peloto pará, tenemos que corregir esas cosas, pero nos sentimos más cómodos, dentro de todo. ¿Un empate, un mal resultado? No, no, de local tenemos que ganar, conseguir los tres puntos sí o sí, para acomodarnos ahí arriba, sabemos que tenemos que enfrentar a institutos y a equipos bastante complicados, así que tenemos ganas de local. Mariano, gracias.